Hoy hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Que tengo un cohete en el pantalón, voces hasta frías Como la nieve a mi alrededor, voces hasta blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegas y me miras y me dijiste Loco, estás mojado, ya no te quiero En el circo, pues ya sos una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, pues no me conocías No, no, que tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer Vos estás tan fría, como la nive a mi alrededor No, no, que tengo un peó Gracias.